Vamos a ver vestidos como nos seguimos cuidando, no hemos contratado modelos, así que tenemos maniquís aquí en el piso que vamos a disfrutar juntos. Fíjense que esta primera opción es un vestido de línea clásica trabajado en tafetán de sea natural en color beige. Este vestido tiene un escote muy pronunciado. ¿Qué hacemos con el escote? Esto alarga la figura. El escote está muy de moda y este escote en B que tiene tul, que lo sostiene y permite que sea cómodo y que no se desboque, la verdad que es muy, muy favorecedor. Está totalmente bordado en encaje rebroadé y tiene material en color opaco, tiene un brillo medio. Es un vestido que tiene una cola tranquila, pero puede ir a una capilla, también a una catedral. Y acá tenemos otro vestido en esta línea beige, off-white también. ¿Qué quiere decir off-white? Es un blanco que tiene gotas de vainilla, que tiene a lo mejor una gota de gris, entonces un blanco roto. Esa sería la traducción de off-white. Es muy utilizado por las novias porque en fotos da blanco, pero personalmente no es blanco óptico. Este es un vestido de una línea muy moderna, muy lánguida. Este vestido tiene todo el bustier trabajado en encaje. Fíjense el detalle del encaje. Está totalmente recortado, aplicado a mano sobre un tul de color piel. Esto también está bordado con perlas, en forma de semillas, con cristales y tiene unos toquecitos de color. ¿Por qué? Porque es moderno, es un vestido que va al mediodía, al atardecer. Aquí la novia no le gusta el volumen y lo que hace este género es caer. Son semis transparentes, también tiene detalles de plumas, que la pluma en la novia en estas temporadas es tendencia. Estos y otros vestidos vamos a seguir mostrando durante este mes de julio, porque, como dijimos, vamos a celebrar bodas. Es el mes de las novias en estilosas. Los vestidos se hacen a medida. Estos vestidos están hechos en mi taller. Acá hay mucho trabajo artesanal mío y del equipo que te va a recibir con mucho gusto para sacarte todas las dudas. Estos vestidos van bien a los cuerpos rectangulares y, por supuesto, que también al reloj de arena.